¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto, y ustedes los colombianos, colombianas, deberían hacer un esfuerzo por entenderlo, los que no lo entienden. Aquí, aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Yo le he dicho a Pastrana, le dije a Uribe, Colombia no tiene mucho petróleo. Le dije a Uribe, aquí está el petróleo para Colombia. Vamos a hacer un oleoducto, un gasoducto. Vamos a unir el petróleo con PDVSA. Lo hemos hablado 100.000 veces. No hemos avanzado un paso. ¿Por qué? Bueno, porque no salimos de un conflicto. Por eso yo quisiera dejar atrás todo esto. Y que nosotros hablemos de la integración. Pero volviendo a la pregunta tuya, la razón de mayor peso. De que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo, fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por dos días. Incluso mataron a un presidente, que se llamó Carlos Delgado Chalbo. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años. El petróleo, Vicky. El petróleo. ¿Y usted cree que Estados Unidos estaría dispuesto a hacerlo desde Colombia? Sí. Sí. Y todo este tema de las bases militares es que el imperio se está preparando. ¿Le puedo hacer una pregunta sin... Está buscando mejores condiciones para hacerlo, si lo consideran, por eso nosotros estamos obligados a impedirlo. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron, Estados Unidos, y lo derrocaron. ¿Tú pudieras hacerle esa pregunta a Joao Goulart, el brasileño? Lo derrocaron, Estados Unidos. ¿Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir? ¿Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos? ¿Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA? Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograr...